Sion TV, canal veintisiete, guión tres. Sion TV agradece su fiel sintonía, orando por que toda nuestra programación sea de edificación para su vida. Apreciamos sus contribuciones financieras que puede enviar a Sion TV, P.O. Box cuarenta doscientos treinta y uno, Downey, California, noventa doscientos treinta y nueve. Sion TV, juntos marcamos la diferencia.